Y decían que era un rojo, claro que es un rojo, editorial de hoy, señal de alarma, el crimen de Zaragoza alerta sobre la actual incitación política al odio, actual, y cuando el mismo dejó tetrapléjico al guardia urbano, era actual o inactual la incitación, pura manipulación, repugnante manipulación, en todas las campañas electorales la gente discute y a veces insulta, tampoco pasa nada. Esto es asesinar a patadas en la cabeza a un señor porque llevaba unos tirantes con la bandera española, previamente la habían insultado, por ser español, lo han matado por ser español, Víctor Raines está muerto por ser español, y lo ha matado un comunista chileno protegido por los socialistas y los comunistas chilenos y los separatistas catalanes. Porque a este señor, a su madre y a su hermana, que no son de Pinochet, que son comunistas, no son antisistema, son comunistas, el comunismo es un sistema, un sistema genocida, pero es un sistema, y es una ideología criminal. El comunismo es Cuba, el comunismo es China, el comunismo son 100 años y 110 millones de muertos, son contados y siguen matando. Eso es el comunismo. Y el comunismo es lo que manda ahora en los medios de comunicación en España. Más que nunca, como en ningún país europeo. El Ferreras de las mil colinas y el Celebrián de las dos mil mentiras. Editorial del diario de Mariano Rajoy y Soraya Saez de Santa María. Dice, por fortuna no han idado en España la violencia política que en otros lugares siembran las formaciones extremistas, entonces, ¿por qué se encienden las alarmas? Miente casi en cada línea. Tras el crimen de Zaragoza no hay una trama o una organización política dispuesta a sembrar el terror. ¿Y cómo lo sabes? Si todavía no se han detenido siquiera todos los participantes en el asesinato. O sea, por un lado, hoy, ¿qué alarmas? Hoy, ¿cuánto odio? En general. ¿Cómo que en general? Yo no he visto a nadie del PP y a nadie de Ciudadanos predicar el odio a los que no son españoles. Al contrario, aguantan a los antiespañoles. Yo no he visto a nadie, pero a nadie de Ciudadanos, agredir a la gente que lleva una camiseta de la selección española. Y en Barcelona lo han hecho. Yo no he visto a nadie del PP agredir a los de Sociedad Cívica Catalana por defender la unión de Cataluña con el resto de España. Y los atacan continuamente. Yo no he visto a ningún cómico, ni siquiera a Alguarrómin, no he visto a nadie llamar Malaputa, Inés Arrimadas o Ada Colau, llamarle al contrario. El otro día le hizo un masaje que tenía que haber puesto los dos rombos. Jorge Javier Vázquez en Sálvame, la otra escupe sobre los dientes del Sálvame y el otro se arrodilla. Ahí te va a perjudicar decir que tuviste un lío con la italiana. ¿Y cómo te atreves? Hoy, igual que a ti, te ha perjudicado muchísimo, claro, ser gay. Y pues, lo que más perjudica hoy en España. ¿Alguien le ha llamado Malaputa a Ada Colau? No. ¿A Inés Arrimadas? Sí. El odio está en la izquierda. El odio es Podemos. Y la protección del odio está en los medios de comunicación. Porque Podemos es el comunismo de toda la vida. No el de la transición. El de los años 30. Es el comunismo de Lenin, el de Stalin, el de Pol Pot, el de Mao, el de los Castro, el de Ho Chi Minh, el de Maduro, el de Chávez, el de las Farc. Y Podemos seguir con todos los del Este. Es el de toda la vida. Son las checas en nuestra guerra civil. Que es a lo que quieren volver. Pero ¿cómo que señal de alarma? Pero no hay motivo de alarma. Que quieren tapar. ¿Cree que hablan alguien de la víctima? Ni una palabra del muerto no dicen nada. El muerto no existe. El muerto hay que taparlo. Hay que decir que es que claro, un tipo que es nieto de un alto cargo del gobierno de Pinochet, ¿qué va a hacer? Pues malo. O sea, que tenía razón Pablo Iglesias. Que es que ha nacido, ha renacido el fascismo. Lo que han dicho los comunistas siempre. Que son antifascistas. Pero el problema es que este pasquín estaría cerrado si no fuera por el apoyo de Mariano Rajoy.